Música Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro almorzando en el 13 desde Arica a Chiloé y próximamente en Punta Arenas ojalá, si lo deseamos, estaremos almorzando con usted en estéreo en el canal 13 hoy día el tema es acerca de la prueba de actitud académica faltan 4 o 5 días para que un gran contingente de muchachos dé esta prueba que es un suplicio para muchos y hay tantos papás y mamás preocupados que hemos querido dilucidar hasta donde nos sea posible la mayor cantidad de interrogantes y para ello contamos con 4 encantadores distinguidos amigos que nos van a acompañar en este tema Alicia Romo, rectora de la Universidad Gabriela Mistral le doy la bienvenida, muchas gracias Alicia, muy gentil y está María Soledad Seguiel, con nosotros también directora de admisión y registros académicos de la Universidad Católica muchas gracias por venir María Soledad Don Sergio Mantes aquí voy a detenerme un momento porque tengo un currículum muy largo profesor del Departamento de Ingeniería de Sistema de la Universidad Católica subdirector técnico del CIMSE mejor decimos que es porteño porteño, ¿no es cierto? eso resume todo eso va para la quinta región muchas gracias y Don Luis Valdiviaso jefe del Departamento de Administración de la prueba de actitud académica en la Universidad de Chile gracias Don Luis bien, este tema tiene tantas connotaciones que podemos partir por donde ustedes quieran si quiere, Alicia, ¿por qué no nos plantea usted desde el punto de vista universitario? ¿qué es lo que ha significado la prueba de actitud académica? es un elemento que realmente sirve, ayuda a medir tiene muchos vacíos porque está cumpliendo 23 años el 11 de enero del 67 se dio la primera prueba de actitud académica ¿qué opina usted? bueno, yo agradezco a la Universidad Católica y a este programa que se ocupe de un tema tan importante y pido un poco excusa por comenzar porque para nosotros la prueba de actitud es un elemento apenas informativo somos un modelo particular de universidad donde el postulado fundamental es la persona y nos parece que un niño medido con un instrumento todavía de carácter objetivo donde toda la subjetividad, todos los valores de la persona quedan bastante postergados no es tratado muy justamente por un sistema además nosotros creemos que justamente a la universidad le cabe le corresponde, por ser un lugar para la persona y para el hombre bueno, tratar de hacer un esfuerzo por encontrarlo yo conocí una universidad y yo entré a una universidad a la católica en mi tiempo hace 32 años atrás y fui elegida como persona fui entrevistada como persona y nosotros tratamos de mantener ese estilo ahora, para nosotros es un indicativo pero son numerosos los casos en que justamente los más altos puntajes en la universidad terminan siendo un fracaso y en cambio tenemos gran orgullo en mostrar hoy día ya algunos abogados algunos ingenieros comerciales que entraron con solo 500 puntos y que fueron un éxito extraordinario en la otra mano tenemos a María Soleá que tiene la dirección de registro y admisión de la católica yo creo que un poquito de ambas cosas digamos o sea, creo que la prueba de título académica es una prueba que mide la capacidad general del alumno, digamos o sea, es una prueba de capacidad general que está midiendo habilidades de razonamiento en la parte verbal y matemática y eso lo entrega objetivamente ahora, digamos las notas de enseñanza media ustedes las consideran también y para nosotros también son un factor importante y cada día han ido tomando mayor importancia las notas de enseñanza media entregan el comportamiento como global del individuo ¿cierto? que es una cosa importante bueno, por eso la católica lo tiene entre un 20 hasta un 25% hasta un 30 y hasta un 30 en algunas carreras ahora, eso te da no solamente la capacidad intelectual del individuo también está entregando la motivación que tiene el alumno por estudiar está entregando las habilidades que tiene el alumno frente al estudio de la madurez o sea, es un muy buen indicador y las pruebas de conocimiento específico diría yo miden como el dominio el conocimiento de aquellos cursos que son prerequisitos para aquellas carreras que quieren estudiar biología, matemática, física, química ahora, las tres en conjunto miden esa es una absoluta realidad miden rendimiento académico y diferentes estudios que se han hecho responden de esa manera ya tenemos dos posiciones ligeramente distintas a la mesa fíjate que, más aún te puedo informar fíjate que hace muy poco tiempo yo asumí este cargo hace un mes y me tocó la suerte de ir al octavo congreso de investigación que organiza la comisión coordinadora de admisión dirigida por don Luis Valdivieso en que se presentaron estudios de las 22 universidades y se hizo un análisis exhaustivo de cada una de las carreras y cómo predice estos componentes de la prioridad académica frente a cada una de las carreras y realmente esto está por la importancia que tiene esta constante revisión Sergio, uno de los que estudia en el caso de la católica el caso nuestro y demostró, digamos, que predice el rendimiento de los alumnos al interior de la universidad y dentro de ello, sin embargo, también yo pienso es importante mencionar que las notas de enseñanza media son el mejor predictor pero no quiere decir que las otras no aporten nada ¿te fijas? ¿y cómo predice esto don Luis? a ver, cuéntame ¿cómo se puede lograr predecir este futuro? yo creo que en primer lugar estamos hablando de varias cosas distintas y mezclándolas y haciendo asociaciones o afirmaciones que son a lo menos riesgosas este es un sistema de medición y evaluación educacional creado con un fin específico y a ese sistema no se le puede pedir como a ningún sistema que es creado con ciertas características otra cosa que no sea lo que el sistema es la situación de por lo menos desde otro punto de vista de medición de valores o todo lo que tenga que ver con situaciones sacciológicas y aún psicológicas profundas creo que son dignas de considerar y en alguna forma las 22 instituciones que pertenecen al Consejo de Rectores las consideran el problema radica en otro asunto en cómo se miden estas cosas a ver, perdónenme que haga una pequeña aclaración para que todos a lo largo de Chile comprendamos y conversemos en este almorzando usted dice que es un instrumento de medición correcto y ese instrumento de medición estaría avalado por una serie de valores que 22 instituciones comparten que pretenden medir esa vez es decir un instrumento de medición que busca seleccionar personas ese es el asunto seleccionar para qué seleccionar para la educación superior para predecir un rendimiento lo que pasa es decir eso es lo siguiente que de repente de algo que es un simple instrumento de medición simple lo digo así complejo ¿no? se empiezan a derivar una serie de conclusiones o diferencias y otras cosas por el estilo que no tienen nada que ver con el instrumento entonces yo voy a partir porque tengo acá los colegas por ejemplo la Pontificia Universidad Católica de Chile por espíritu y por filosofía no descuida a la persona ni descuida las características personales ni la universidad a la cual yo pertenezco la Universidad de Chile lo hace tampoco el asunto es que si nos centráramos en este momento ante un contingente que este año es de 125.300 personas que pretenden ingresar la educación superior que pretenden ingresar la educación superior a determinar a medir ciertas cosas como valores por ejemplo o aspectos de lo que es la persona partiendo del hecho de que no existe una definición única de lo que es la persona se transformaría en una situación bastante difícil el sistema de las encuestas por ejemplo puede ser bastante interesante pero si estamos a pensar cuántas personas pueden ser encuestadas por un encuestador o un psicólogo en un día en buena forma y objetivamente caramba la cosa cambia mucho Sergio es psicólogo también con todas las gracias que tiene y él lo puede buscar mejor aquí estaba aquí decía el psicólogo perdón no lo de entonces ¿qué es lo que pasa? nosotros tenemos un instrumento una batería de esa elección es destinada exclusivamente a eso en cuanto al juicio de valor está dado en hacer una medición una evaluación de tipo normativo no decimos que lo que haga esta otra institución de más allá o más acá es bueno o mal o peor es distinto simplemente y tal vez distinto porque es factible dentro de su medio o de su situación en cuanto a evaluación hablando en términos generales yo creo que todos evaluamos de alguna forma en este momento la gente que lo está mirando no está evaluando para bien o para mal pero está emitiendo algún tipo de valor o algún tipo de juicio pero hay que distinguir entre lo que es la evaluación de tipo informal transformada en simples opiniones de lo que es la evaluación formal que está sustentada en antecedentes en documentos en investigaciones en casos no la situación casuística esa parte yo creo que la recoge muy bien un artículo que terminé de leer hace pocas horas suyo Sergio que recoge desde la historia de la prioridad hacia adelante exactamente yo creo que vale la pena tal vez un poco hablar de eso me gustaría que nos refiriéramos a su artículo para centrar la discusión y que hemos todo en un lenguaje común por lo menos para poder discutir los logros mi artículo es un poco latoso así que voy a tratar de hacerlo o sea es muy científico digamos pero la idea es la siguiente tal como decía don Luis aquí hay un problema de prejuicios o de informaciones que a veces no tienen nada que ver con el sistema de selección por ejemplo se dice entre otras cosas que los rendimientos de los alumnos ahora son mucho peores que en el pasado en el estudio que nosotros hicimos que cubre y quisiera mencionar las personas con eliana díaz de la universidad de chile erica himmel de la universidad católica hemos trabajado los tres juntos por muchos años además con gracia la donosa últimamente de la universidad de chile haciendo estos estudios o sea nuestra principal dedicación año a año en el fondo es prácticamente el estudiar este instrumento corregirlo ver la forma en que salga lo más objetivo posible y revisarlo ¿cómo? y revisarlo y revisarlo claro de hecho se revisa por una multitud de personas no solamente nosotros Sergio perdón ¿ustedes tienen alguna injerencia en la modificación del instrumento o no tienen más que una sugerencia? bueno toda investigación propone sugerencias evidentemente existen comités que toman en cuenta estas sugerencias bienvenido Sergio se ve en un alcance y todos los años se revisa la batería de selección en el momento en que hay un análisis de los ítems de las pruebas pero la comisión coordinadora en donde están todas las instituciones representadas realiza como se decía recién encuentros para estudiar este asunto y entregar no solo sugerencias sino que cuando son situaciones bien fundamentadas bien fundadas y que imponden a estudio objetivo a producir cambios si la verdad es que el nombre de prueba titulo académico prueba de conocimiento específico es lo más tradicional que queda de toda una situación porque han habido permanentes cambios que es dinámica es absolutamente dinámica claro ustedes lo tocan en el artículo claro es decir que la constitución de la universidad católica como también la universidad de Atacama o la universidad de Magallanes cuando empieza a detectar situaciones que pueden afectar a nivel nacional evidentemente que este asunto va a ser escuchado atendido estudiado y modificado de inmediato si el asunto es así escuchemos aparte de Sergio que nos redonde bueno lo que yo quería decir en el fondo es que el sistema de selección básicamente es reclutar los mejores estudiantes que tengamos para el ingreso a las universidades que están adquiridas al consejo de rectores y es un sistema que no solamente contempla la prueba de aptitud ahora ¿qué mide la prueba de aptitud? se pregunta la gente y es el título del programa y yo digo muy francamente rendimiento intelectual no hay que tenerle susto aquí eso es lo que mide ahora ¿qué aspecto del rendimiento intelectual? no todos por supuesto solamente aquellos que tras varios análisis y hemos hecho investigaciones por más de 20 años han llegado a demostrar que son aptitudes básicas y mínimas para el ingreso a la educación superior esas aptitudes a determinadas disciplinas un momento o sea en términos de aptitudes prácticamente todas las disciplinas requieren los dos pilares básicos del aprendizaje uno que es el aprendizaje del idioma nativo ¿cómo no? o sea la calidad del vocabulario la calidad de la comprensión de lectura son comunes a todas las profesiones absolutamente a todas y a todas las carreras de la índole académica luego tenemos la capacidad de razonar en contextos lógicos ¿qué es lo que mide la prueba de tu académica? esas son las dos fundamentales nosotros hemos demostrado también con las compañeras que les mencioné ¿verdad? que los alumnos aprenden básicamente a razonar parece que primero simbólicamente y luego transfieren el aprendizaje a lo verbal tal vez eso explique un poco el hecho que tengamos pocos malos hábitos de lectura aquí en Chile en general y no se han estimulado mucho de hecho pero eso es una parte del sistema la otra parte como bien decía Marisol son las notas de enseñanza media ¿verdad? que no solamente miden como el rendimiento del alumno durante su paso por la secundaria sino que además están básicamente midiendo motivación o dando una aproximación a lo que es motivación hábitos de estudio interés Sergio, perdón que le interrumpa un segundito porque veo que Alicia está preparando una intervención respecto a las notas de la educación media y básica se toma en cuenta los tres últimos años tengo entendido de la educación no, los cuatro últimos años no hay una diferencia muy sustancial respecto a los distintos colegios y liceos a lo largo de todo el país que hace altamente inoperante y sobre todo deformante cualquier estadística para medir las notas mire, yo creo que lo deformante acá en NAN es lo siguiente que la gente ha convertido este sistema en algo por lo cual hay que luchar así como sea para entrar a la universidad eso es lo único que importa entonces, ¿qué pasa? que los directores de muchos colegios caen en el vicio de ir subiendo las notas de hecho claro entonces, fíjense que cuando nosotros empezamos con este sistema en 1967 el promedio de nota que correspondía a los 500 puntos era 4,8 que se ve como un rendimiento adecuado a los 500 hoy en día ya me parece que vamos en 5,4 vamos a decir con eso que ha mejorado la calidad de la educación media en absoluto que ha mejorado la calidad de la básica en absoluto que los niños razonan en forma más abstracta tampoco ¿se fijan? claro entonces, en ese sentido han habido más bien ajustes que que realmente un real una real mejoría en la calidad de la educación a propósito que yo veía a Alicia que estaba tomando notas mentales de lo que se decía para darle todos los elementos de juicio usted mencionó Luis siempre a las 22 universidades también María Soledad lo hizo ¿usted está dentro de las 22 universidades Alicia? nosotros pertenecemos al otro mundo el que viene después de las 22 y el que tal vez haga posible que las 22 y nosotros todos juntos seamos capaces de enfrentar el desafío de hacer un futuro mejor para el país yo creo que lo que han planteado acerca de lo que técnicamente representa la prueba de aptitud tanto Sergio como Don Luis son argumentos válidos evidentemente que desde un punto de vista técnico y estadístico la prueba a lo mejor es irrefutable el problema está que lo que no es válido en este caso es que la persona lo que representa la persona humana las características particulares de cada uno la originalidad están absolutamente excluidas de esta posibilidad y entonces yo creo que para ser un país necesitamos algo más que estadística algo más que un instrumento técnico que en definitiva lo que nos está diciendo aquí claro ¿cómo se van a seleccionar los alumnos cuando son tantos para 22 universidades? la solución es cómoda la solución es buena desde un punto de vista de un sistema de una administración pero no es buena desde un punto de vista país estamos calificando a los que quedan dentro de la prueba de aptitud y podemos decir que ahí se puede predecir relativamente bien ¿y qué pasa con los que quedan fuera? ¿cómo se predice lo que pasa con ellos? ¿son desechables? yo creo que no yo creo que no yo creo que hemos trabajado 23 años con la prueba de aptitud y quizás ha sido bueno trabajar en ella pero ahora ahora que el mundo de la educación superior se abrió ahora que a la responsabilidad de hacer país en este sentido han entrado otros elementos yo creo que tenemos que ayornarnos yo creo que tenemos que trabajar también con trabajos estadísticos y con elementos técnicos creo que tenemos que entrar por otros planos que tenemos que buscar el modo incluso lo que estaba señalando aquí los colegios están de algún modo regalando notas en la época que yo estudié sacarse un 5 era una gran nota el 6 era una cosa extraordinaria y el 7 bueno representaba toda la excelencia hoy día uno ve una cantidad de 7 que no dicen nada que no corresponde porque están preparándose para entrar al sistema de la práctitud yo creo que todos tenemos que entrar por el camino de la responsabilidad y que la práctitud ha servido ha sido buena pero que quizás hoy día cada universidad tenga la responsabilidad de buscar el método cada una sabrá cuál le conviene para lo que ella quiere hacer como proyecto y de qué modo quiere enfrentarse a la persona de sus alumnos a la persona que le ha sido entregada para formarla da la impresión aquí un poco que nosotros por este sistema objetivo así es don Luis y yo nos estamos viendo casi monstruosos como que no nos importará la persona ni mucho es decir obviamente que nos importa nos importa tanto como nos importa Alicia o al menos igual entonces desde ese punto de vista yo creo no es que nosotros no pensemos en eso en absoluto pero hay que ser prácticos la verdad es una cosa que hoy sale un contingente que puede rendir la prueba de admisión para el ingreso de la universidad de 125 mil personas como es posible verdad que vamos nosotros a tendríamos que tener equipos gigantescos de personas todas con una cierta homogeneidad de criterio verdad para poder empezar a seleccionar las personas en virtud de los valores que Alicia dice que yo creo que en el fondo son los valores que imprime la educación cuando el alumno decide donde quiera que entre digamos no es cierto allá esta institución le implantará o le sugerirá ciertos valores que le gusten más que otros pero en el fondo hay que pensar también una cosa bien práctica los niños a los 17 años de edad aquí en Chile seamos bien honestos yo difícilmente veo a esa altura una formación sólida de escala de valores porque fíjense que para tener una formación sólida de escala de valores hay que tener pensamiento abstracto porque si uno no puede juzgar no puede llegar a universales que son los valores si no tiene pensamiento abstracto y sabemos por otros estudios hechos en la quinta región vuelvo a parecer un poco así como muy regionalista pero hechos en la quinta región que demuestran que aún los niños de los mejores colegios salen con pensamiento concreto a la altura de los 18 años entonces francamente desde ese punto de vista no es ese problema yo creo que frente a eso también es importante mencionar que al menos la universidad católica desconozco la realidad de las otras universidades muchas carreras proceden a una prueba especial que se genera al interior de cada una de las unidades psicología periodismo arquitectura arte hay varias de ellas en que quieren verle la cara a su alumno y miden otro tipo de cosas como como diferentes en habilidades en técnicas y en personalidad del alumno y además la católica cuenta con un proceso paralelo de admisión que es casi tan grande hoy día en su número de vacantes con respecto a la admisión ordinaria PA que es la admisión especial a la universidad ¿cuál es este proceso paralelo de la universidad católica? la admisión especial de la universidad católica ¿son pruebas especiales? no es un sistema de selección especial que no se rige por la PA y está tomando importancia y está haciendo en la última década unos análisis que estuvimos viendo cada vez más importantes y aquí cada escuela hace como una entrevista y mide de una manera especial a sus alumnos ¿estamos llegando a una confluencia de pensamiento entre Alicia y usted? no, es que yo diría que son son como complementarias no son cosas excluyentes o sea, yo creo absolutamente en el sistema PA pienso que tiene que ser así independiente que la católica por ser a lo mejor la católica tiene una gran demanda de universidad extranjera y desde y desde desde afuera básicamente o de cambio de carrera de otras universidades por ingresar a ella entonces obviamente no son alumnos vía admisión ordinaria PA entonces han ido generando otros mecanismos que obviamente han tendido a este segundo proceso de selección al no tener la prueba de actitud académica pero Luis decía no, que no tenía dos cosas distintas que usted le aclaró aclaramos la situación todas las universidades del consejo y no lo hago a forma distinta porque desconozco realmente lo que pasa con las nuevas instituciones en ese terreno tienen el sistema regular de admisión y además sistemas especiales de admisión bajo el principio de atender a aquellas personas que por alguna circunstancia no están en condiciones de someterse al sistema regular de admisión pero mi gracia por ejemplo los ciegos entonces estas instituciones abren vacantes para ciegos que se seleccionan a través supongamos de las notas de enseñanza media deportistas destacados trabajadores personas que han estudiado en el extranjero personas que han estudiado son cupos supernumerarios que se abren para atender insisto casos de que no pueden atenderse vía el concurso regular ahora las pruebas especiales en lo general buscan detectar situaciones de contraindicaciones o habilidades que no detectan digamos las pruebas del sistema normal en el caso voy a emplear un lenguaje bien corriente nada más en el sentido por ejemplo de psicología las pruebas correctas no detectan si un muchacho tiene una esquizofrenia avanzada entonces se busca a través de estas pruebas especiales encontrar este tipo de problemas ahora lo más breve posible notas de enseñanza media con todas las inconvenientes que ha señalado Sergio que constituye una realidad que nosotros estamos viendo porque están las notas de enseñanza media si no es el problema del 1 al 7 ni tampoco siéndolo en parte el promedio del 5,4 del 4,9 aun cuando un profesor o los profesores pudieran evaluar pero en formas muy deficientes cosas que yo no creo como profesor lo cierto es que las calificaciones que van colocando van a colocar de todas maneras la nota más alta que el alumno que en alguna forma ha destacado más en su curso lo que no significa que se va igual cantidad de materia que a la de otro lado simplemente el alumno que está el alumno que se ha destacado por notas saber más en una materia pero que junto con saber más como lo decía Sergio está demostrando más grado de responsabilidad está demostrando dedicación está demostrando creatividad está demostrando una serie de cosas que se traduce finalmente en un número que es 7 entonces no podemos dejar todo todo el contingente todo el esfuerzo que el joven ha hecho durante los 4 años de enseñanza media en esto y que manifiestan muchas de las cosas que dice la señora Alicia pero que se manifiestan en un número que es medible en algo que es medible en segundo lugar las pruebas de conocimiento están hechas sobre los programas de la enseñanza media como fuente pero no todo el programa sino aquellas partes que interesan a determinadas carreras de determinadas universidades y controladas incluso por el único persona que tiene derecho a veto en las comisiones que es un representante del Ministerio de Educación para ver que estas pruebas estén de acuerdo a estos programas la prueba tito académica como lo dijo ya Sergio la definió aceptó y concuerdo con la definición por él dada que va constituyendo entonces toda esta batería de situaciones ahora si pensamos un poco el fondo que está detrás de cada uno de ellas vamos encontrando que son manifestaciones de una u otra forma de aquello que ha señalado la señora Alicia que no están medidas a través de esto porque ese es el problema de fondo del problema es decir ¿cómo medimos algo? bueno parece que hay que placer el término ¿cómo medimos un constructo? claro ¿cómo medimos un constructo? si no lo llevamos no lo manifestamos en algún asunto medible es decir ¿cómo medimos la inteligencia que en definitiva ningún psicólogo no ha logrado definir dar la definición si no la medimos en conductas que si sean medibles entonces eso es el conjunto de la batería no desconoce ninguno de los otros aspectos sino que son las manifestaciones materiales de la sanación yo creo que don Luis está diciendo la gran verdad ¿no es cierto? nosotros como país nos estamos conformando y nos hemos conformado durante demasiado tiempo con medir aquello que es fácilmente medible y hemos renunciado a intentar medir o buscar la forma de encontrarnos con esas otras realidades que son capitales y fundamentales para enfrentar el desafío que tenemos de futuro por ejemplo cuando se habla de las notas de colegio nosotros por la experiencia que hemos hecho en 10 años de universidad hemos podido comprobar que cuando un alumno tiene excelentes notas solamente en aquellos ramos llamados aquellos que van a ir a la proactitud y ha despreciado por ejemplo los llamados técnicos como la gimnasia el arte siempre es una persona conflictiva en cambio aquel que tiene una nota pareja excelente nota en todo y un buen nota en el arte es una excelente persona es una persona tremendamente equilibrada con la cual se va a poder ir muy muy lejos siempre entonces son cuestiones fundamentales yo no he querido descalificar la proactitud solamente colocarla en la dimensión que corresponde decir que nos hemos conformado por demasiado tiempo y lo que es grave tal vez como país no nos quedaba otra solución lo que no me parece que sea justo es que cada una de las universidades como tal durante tanto tiempo lo que ahora dice Marisa a ver que están intentando caminos nuevos parece estupendo me parece estupendo perdón pero hay una cosa que es buena en este caso yo lamento la situación pero usted parte del supuesto que no se ha hecho nada con respecto a eso esperemos un segundo para que aprovechemos que nuestros telespectadores que están almorzando con nosotros nos hagan las preguntas pertinentes de hecho don Felipe Wolf doña Josefina Echeverría Manuel Reyes y 30 más personas están esperando que yo dé curso a su pregunta para usted que va a dar la proactitud académica el próximo martes seguramente no se acuerda que se daba una cosa que se llamaba bachillerato el bachillerato en humanidades fue reemplazado el 11 de enero antes por supuesto de una ley por la proactitud académica que estamos hoy día evaluando para qué sirve qué mide volvemos en un instante aprender a vivir sanamente saber disfrutar compartiendo las cosas ricas de la vida sentirse bien con una vida más sana y descubrir el sabor con menos colesterol y calorías productos Bonela más ricos y más sanos larga vida a la nueva Brown Vapor 6000 ahora con su cámara generadora de vapor 15 veces mayor produce más vapor Brown Vapor 6000 Brown tecnología más diseño con el sello de garantía Ralph Snyder a partir de esta noche William Conrad en una nueva serie para Canal 13 el gordo es un buen hombre mira imbécil irás directo al cementerio un gordo simpático no es justo juez no es justo usted es afectuoso junto a un galante policía Jake Stiles no sé cómo puede vivir así con un salario de policía tal vez se deba a mi personalidad soborno Jake y el gordo a partir de esta noche a las 21 horas y no lo olvides inmediatamente después de Tele 13 aquí se ha puesto de acuerdo muy bien porque el tema es lo más complejo que hay Sergio dime nomás sí ya no lo que yo quería decir al volver ¿verdad? era que había algunas cosas frente a las cuales estaba en desacuerdo con Alicia pero creo que se nota que estamos en desacuerdo en general yo no estoy muy hay una cosa que yo creo que vale la pena aclarar primera cosa cuando se hace un sistema de selección universitario aquí o en Israel o en cualquier país del mundo o en Inglaterra o sea ¿verdad? lo que se pretende es predecir el rendimiento en los primeros semestres de la universidad y nada más correcto hay mucha gente que dice a mí me gusta conocer al postulante como si tuviera una bola de cristal mediante la cual pudiera predecir su futuro ¿verdad? eso es imposible porque eso sería ¿cómo va a predecir un futuro de una persona que tiene 17 años? que se supone cuando tenga 30 ¿no es cierto? algo habrá cambiado eso es una cosa que quería hacer en primer lugar segundo lugar también respecto a lo que dijo Alicia no estoy muy seguro que la gente que sea conflictiva no sea justamente la más interesante y la gente que es equilibrada no sea justamente la más latera y yo creo que muchas veces uno muchas veces tiene hace ingresar y me alegro muchísimo muchísimo alumnos de la universidad que son bastante conflictivos yo tengo muchos años de experiencia docente y me alegro de haberlo formado realmente y creo que mientras más conflicto mientras más discrepancia valórica existe entre ellos y lo que puedan ser sus profesores mientras menos homogeneidad como existe en muchas universidades privadas ¿no es cierto? mucho mejor no, tiene toda la razón Sergio tiene toda la razón el problema es qué opción quiere hacer cada instituto y eso es lo importante cada instituto sí o cada instituto me refiero a la institución cuando hablamos de instituto nosotros en Dresda estamos hablando de la institución Sergio ¿no es verdad? está bien la sensibilidad de esta flor de piel se nota que estamos a cuatro medidas de la prueba de aptitud académica María Soledad la primera pregunta para usted don Felipe Wulf le dice ¿qué función se le atribuye a los pre-universitarios en los resultados de la prueba de aptitud académica? si usted tiene alguna opinión sobre eso sí bueno pienso que es un refuerzo a la enseñanza media de todas maneras como se sabe y es conocido que la enseñanza media viene con ciertas deficiencias en algunas áreas creo que siempre es bueno frente a este ambiente competitivo que estamos viviendo la prueba de aptitud académica que se preparen con un pre-universitario o sea usted considera que ayuda en definitiva yo en absoluto pienso que no ayudan para nadie y sé que Luis tampoco de hecho el pre-universitario es un calmator estamos muy conflictivos aquí una forma de mantener a los padres y a los hijos tranquilos pensando que le van a reforzar en el pre-universitario cosas que no aprenden o técnicas no, no, no es que creen que son técnicas de enfrentar la prueba de aptitud académica es un problema de habilidades de habilidades de habilidades y esa habilidad la creen en los pre-universitarios a lo mejor es mejor ¿no es cierto? como entrar al automóvil club a hacer una es que yo creo que no es tan no yo creo que le ayuda a generar una habilidad cuando se encuentran es que nosotros también y ahí yo creo que es una cosa y yo lamento muchas veces ahora lo lamento más que nunca hoy que no hayamos dado al público total los resultados de nuestra investigación que nosotros hemos demostrado que los alumnos que pasan empecemos a hablar que los resultados de los pre-universitarios ¿no es cierto? no difieren los resultados entonces cuando muchas veces se dice ¿no es cierto? es que mira el puntaje que saqué porque entró en un pre-universitario un buen alumno que entra en un pre-universitario se va a sacar el buen puntaje igual que un alumno que no vaya al pre-universitario y un mal alumno que crea que en el pre-universitario va a reforzar en meses todo lo que no aprendió durante los 4 años yo creo que no adquiere más conocimiento adquiere más habilidades y todo lo que sus padres no se preocuparan de inculcarle no lo va a lograr ahí Sergio son muchos pero muchos muchos miles de muy buenos alumnos de colegio pero excelentes alumnos niños muy inteligentes que han tenido un rotundo fracaso en la proactitud y luego cuando tienen la oportunidad de entrar a una universidad que les hace un espacio vuelven a mostrar cuán capaces son solamente que no tienen las habilidades para la proactitud o sea son un cierto tipo de personas que no pasan por un espacio yo creo que a la investigación le falta ese plano y tal vez sea una de las investigaciones que podamos hacer juntos Sergio ¿qué pasa? de todas maneras con aquellos éticos del colegio que fracasan Alicia Alicia y Sergio doña Lucía Rodríguez y doña Linda Flores quieren intervenir en la conversación de ustedes dos y si por favor tuviera la gentileza don Luis de contar ¿hasta qué punto la proactitud académica considera el nivel de educación del colegio del cual egresó el alumno? más o menos son las dos preguntas es decir la verdad que en el sistema de selección nosotros seleccionamos personas no sé el significado de personas que voy a tener dado lo que conversábamos delante con la señora Alicia pero eso hacemos otro programa ese es otro programa y de tal suerte de que se selecciona a aquellos que dentro de las escalas que nosotros trabajamos están en mejor ubicación no importa el establecimiento educacional del cual provenga porque nosotros el establecimiento educacional en sí puede incidir en muchos aspectos en muchas situaciones pero nuestra función es tomar de todo el universo de personas que llega a dar la prueba quiénes son los mejores para que vayan a aquellas carreras y aquellas universidades que están señalando como tal de tal manera que el sexo incide exclusivamente en algunas carreras que son muy pocas que han determinado que son solo para damas hay una pregunta que voy a hacer yo me entusiasme ya con esto lo veo tanto discutir es cierto que un alumno de 500 puntos por poner la norma no entra a la católica no entra a la católica mínima 500 eso es lo que tú querías preguntar me respondió parte de la pregunta María Soledad o sea un alumno de 500 puntos está condenado a no poder echar a una universidad como la católica correcto hay dos cosas la comisión coordinadora digamos en general los miembros han acordado de que quien tenga puntaje 450 puntos inferior a 450 puntos promedio de la prueba de la actitud académica no puede postular a estas 22 instituciones bajo ese puntaje con 450 puntos más puede postular a cualquiera institución teóricamente pero después las instituciones en particular van fijando sus propios requisitos en este caso por ejemplo la Pontificia Universidad Católica ha establecido 550 puntos en manos recuerda para las carreras de Santiago la Universidad de Chile ha establecido pero hablamos ya no de puntaje de prueba de la actitud académica sino que de puntaje ponderado total la elección la batería es el equipo ponderado significa el hecho que es la prueba de la actitud académica mala prueba de conocimiento de la religión mala prueba de conocimiento específico que correspondan ponderada por el puntaje que cada universidad libremente haya si usted es tan amable Sergio ¿por qué no me hace una suerte de caricatura un retrato de un alumno de 500 puntos de 550 de 575 de 600 yo sé que en pocos minutos lo podemos ver pero es que la verdad es que ustedes han estudiado tanto de hecho Bernardita pregunta ustedes son quienes hacen la prueba de actitud académica yo quiero saber cuál es la diferencia porque 4, 5, 10 puntos es que no son 4, 5, 10 puntos son 50 pero no importa en primer lugar quiero decir que todos son personas y a todos los queremos independientemente del puntaje que se saque porque uno por ejemplo no quiere un hijo porque es más inteligente que otro ¿verdad? pero es que no puedo aceptarte que sean menos inteligentes los de 500 puntos Sergio eso sí que no bueno en un orden relativo eso sí que no en un orden relativo como dije yo antes la prueba mide rendimiento intelectual nadie se ha puesto de acuerdo sobre lo que es inteligencia todavía como bien dijo Luis mide rendimiento lo que se puede medir en esas dos habilidades básicas que yo hablé ¿verdad? sí verbal y simbólica eso es todo pero decía en la ley que formó esto que también ordenaba el conocimiento espacial lógico espacial que yo considero que dentro de la lógica abstracta podrían estar las artes involucradas ahí y aparentemente no se miden bueno, fíjate que no, no, si se miden porque la verdad que por ejemplo todo lo que sea geometría mide pensamiento espacial y además la prueba de historia y geografía la parte de geografía está muy relacionada con lo espacial también evidentemente no es una prueba para entrar a arquitectura específicamente construida para entrar a arquitectura se trata de tener una prueba general ahora tú me dices que yo hago una caricatura del de 500 bueno, el de 500 debe estar más nervioso porque obviamente no es cierto probablemente tenga y es legítimo que lo tenga expectativas de ingresos que todavía son producto de la tradición en que vivimos más a las universidades privadas perdón a parte tradicionales que hacia las universidades privadas bueno, tiene poca probabilidad de entrar a las universidades no es cierto que tienen puntajes más o que tienen más tradición de hecho una persona de 550 puntos ya se encuentra no es cierto una circunstancia bastante similar desgraciadamente y va a tener que escoger probablemente algo que a lo mejor no le gustaba tanto una persona de 600 y 650 ya tiene una posibilidad mayor y una persona de 700 es una persona que prácticamente se encuentra libre de escoger donde quiera ir ahora ¿qué es lo que creo yo? el problema no son no es cierto los 500 los 550 los 600 los 650 sino que hay un problema que tenemos que reflexionar que es mucho más importante encuentro yo que todo esto ¿qué es el hecho que el sistema vocacional chileno está construido de forma tal que el alumno a una edad muy temprana de su desarrollo cognitivo tiene que escoger una cosa que lo va a marcar para su futuro y aún el niño de 700 puntos que en un momento va a ser capaz de elegir ¿cómo va a saber uno que quiero ser médico si nunca me ha enfrentado a descuartizar a narrar? a propósito don Carlos Figueroa pregunta yo quisiera antes que termine Sergio tú has señalado algo muy importante y te has referido al fenómeno espacial a las percepciones lógicas a la integración del conocimiento en el intelecto de los niños todo eso que ustedes han desarrollado con tanta técnica ¿no es cierto? y desde un punto de vista científico muy riguroso la educación ni básica ni media lo ha recogido nunca jamás entonces qué cosa tan absurda que un país durante 23 años venga de repente a hacer una proactitud académica técnica cuando durante toda la enseñanza no ha desarrollado ninguno de esos conceptos una enseñanza memorística una enseñanza rígida con poca capacidad para la creatividad pero por favor si eso es lo tremendo y después lo que pagan son los niños entonces esto es lo más importante que yo creo que va a surgir de aquí ¿qué hay? una incoherencia total entre la proactitud lo que la proactitud ha sido como construcción técnica científica y todo el proceso de enseñanza hay una cosa espérate hay una cosa que yo estoy de acuerdo con ella lo primero que dijo lo encontré a lo mejor yo ya he sacado por su cuenta punto en la prueba no hay problema en la prueba tampoco el problema es el abismo que existe entre los que las instituciones de educación superior creen que los alumnos traen de la enseñanza media ¿no es cierto? las conductas esperadas y las conductas que realmente los alumnos egresan hay una distancia tremenda entonces se busca un sistema objetivo en este momento que permita ordenarlo nada más no pretendemos nada más cinco pasas mucho más complejos perdón que los interrumpa yo porque hay muchos comensales hoy día que quieren alguna respuesta les han mandado felicitaciones a cada uno de ustedes voy a leer una que haya llegado tres veces sus alumnos de ingeniería de la Universidad de Chile le mandan felicitaciones ¿a mí? sí pero yo también pero con muchas gracias me parece aquí hay una notita que dice que ojalá llegue tarde para la prueba de la tarde muy bien aquí pregunta don Luis ¿no cree que la prueba de aptitud académica está obsoleta? fuimos los últimos aceptados en la carrera y ahora somos los mejores alumnos tres estudiantes de ingeniería no sé si son alumnos suyos bueno en primer lugar el hecho de que hayan sido aceptados de ingeniería primero segundo tercer lugar está indicando que son personas de un puntaje alto como señalaba Sergio de un grupo de personas que realmente pueden escoger y darse el lujo como les son algunos de escoger la carrera en segundo lugar eso está indicando exactamente lo contrario que la prueba está funcionando bien puesto que los ha dejado donde ellos aspiraban llegar de acuerdo a lo que fueron capaces de ubicarse dentro de la escala que señalaba Ceres y si lo tomamos ahora del punto de vista histórico no lo está desde el momento como ya he insistido en varias oportunidades el nombre sigue siendo el mismo pero los contenidos han ido cambiando y han ido adecuándose de acuerdo a las nuevas circunstancias en cuanto a programas de enseñanza media y en cuanto a las nuevas adelantos en materia de investigación psicológica así que así que